Salve pues, seguimos grabando, sus compas los nuevos aliados Se llama Para Llegar a la Cima, saludos compas Dani, compas Ciel Y suena más o menos así Yo siempre he tomado riesgos para llegar hasta aquí No he llegado a la cima, pero sigo en mi carril Del trabajo no me canso, después de salir la lluvia pronto va a salir el sol Tengo mucho que cumplir, tengo mucho que vivir, esto apenas empezó He pasado malos ratos, pero nunca me han quebrado Siempre pensando en dinero, así es como me distraigo El que tiene los violentos nunca come ni la libertad, tal vez les hace falta Deseo cuidar la familia hasta el día que me muera, desde morro me puse la meta Música Luchando un día a la vez por lo que es necesario Virgencita en mi pecho es la que siempre traigo diario No presumo a lo que tengo, soy humilde de aboleño, prefiero usar el cerebro Ganar dinero eso es fácil, pero de nada sirve si no sabes sostenerlo Yo jamás me he cambiado, me gusta dar la mano Porque entiendo lo que es ser menos afortunado A los que cuentan conmigo son pocos los amigos, aunque muchos conocidos Ánimo no se desesperen, pronto saldremos de esta selva Todo lo que siempre hace cosecha Música 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 Música